Bueno, señores, ahí, con la atención de ustedes. Qué buena gente, ¿cómo ustedes hay que hacer si mismo? Y no se oye retirar de nadie. Sí, alúquenme. El hombre, Pispina, me ha llamado aquí. Ella estaba en la bronca, estaba cantando mucho. Y parece que el promotor le dijo a ella que calmara un poco la voz, porque tiene una presentación, ¿cuándo es para Navidad? Ah, claro. De Flores, mira. Pero realmente el motivo principal de esta reunión familiar y amistosa de todos nosotros es con la finalidad. Los años van pasando, y sabemos que los años van pasando, los minutos, las horas, y yo creo que nosotros estamos cumpliendo años adelantados, y vamos mirando por fecha. Entonces vamos a adelantar el cumpleaños de Rafi. No vamos a decir la cantidad, él sabe más o menos. Pero no pasa de 48, ni baja de 46. Sí, pero homenajearnos a él, ya que muchos de nosotros no vamos a estar presentes ese día que estará allá en su casa, allá en la Florida, con los aires del canal y todo eso. Aquí tenemos al aire navideño, que está un poco más calmado ahora, pero lo tenemos para celebrarlo junto a él, y todos nosotros aquí expresarle el cariño, el amor que le tenemos. Y también darle muchas gracias a Dios, porque ya que fue para otro mundo. Por lo menos así, ha regresado así, después del otro lado del globo tesárquico. Le dio la cuenta del globo tesárquico, y una experiencia maravillosa. No comiste res allá, ¿no? Sí. ¿Comiste res? Pero realmente, hay una cosa que es importante, dar gracias. Darle gracias a Dios, especialmente mi fila que tuvo la oportunidad de ser madre en ese momento. Y por la tierna figura que llegó, y darle gracias a Dios, en especial por ese momento que fue recibido con mucho amor, como sus hermanas también fueron recibidas con mucho amor, con diferentes situaciones, como la situación de él. En el apartamento, ¿no? No, pero fue una experiencia bonita, ¿sabes? Entonces, como yo sé que hay mucha gente, yo no estoy mirando un poco la cara, un poco lándida, así como que tiene un deseo de comer. Vamos a bendecir la comida que está aquí, que por cierto, huele bien, que usted toma seca. Y si lea lo que cabe, ¿sabes? Es un privilegio, que no seca, si puede empezar primero. No, no, gana. Pero, darle gracias a Dios, Señor, le damos gracias por estos dones materiales que nos llegan a nosotros, que nos va a enriquecer el estómago y nos va a dar fuerza a nosotros para nuestra subsistencia en nuestros diarios vivos. Especialmente en esta subsistencia que nosotros tenemos cada día, nos dé fuerza para extender la mano a muchas personas, especialmente a los que más necesitan, Señor. Que no nos hagamos ciegos ni solos a la necesidad de otras personas, especialmente en este tiempo que se está presentando ya que viene el invierno. Tenía mucha gente desamparada. Es una criatura de Dios también. Pero entonces aprovechando para darle gracias, especialmente a las personas que hicieron posible que estos doles llegaran a nosotros. Que así, Señor, Tú nos dé a nosotros la capacidad de poderlo digerir y de poderlo disfrutar aquí en familia. Y sobre todo, nos ponemos de pie, si Dios lo quiere, para el nombre de nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nosotros en la oración de bendición de las comidas que con el Padre Nuestro. Porque contiene el Padre Nuestro, contiene una parte que es para nosotros. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, verdor a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejan caer en la tentación y lirnos de mal. Amén. Que nos aprovechen esta comida. Yo creo que ustedes no hay que invitarlos a ser fieles porque ustedes van a venir voluntarios.